Mi nombre es Alicia Matín García, soy de Vistabella, componente de la Cruz del 3 de mayo, la cual nuestra Cruz ha llevado varios primeros premios este año desgraciadamente. No la podemos hacer por lo que pasa del coronavirus y que deseo que el año que venga la podamos hacer, que invitemos a todo el mundo como todos los años a la paella, a todo, al baile, que yo soy muy bailadora, soy muy alegre, soy muy cantadora, me gusta mucho el folclore, ya estuve muchos años en la masa coral bailando y soy una componente del barrio de muchos años porque desde que era niña vine a vivir a este barrio. Y nada, hago esta pequeña reflexión porque ya el domingo al día de la Cruz es un día muy señalado para nosotros, para los vecinos del barrio, porque hace 26 años que se estaba celebrando. Que ya nos veremos pronto porque esa es mi ilusión y mi alegría. Tengo ganas que hablan mi centro porque allí nos tomamos todas las tardes un cortadito, las galletitas, el panito que hace Luis, que es riquísimo, dulce. Luis es un gran cocinero, todos son buenas, las chicas, todos. Ya soy la más vieja de las que están allí. Pero yo me comparto como la juventud, porque yo soy de la juventud. Y buenas tardes y gracias a todos, que los quiero muchísimo a todos, a la gente de mi barrio, a todos los quiero mucho. Gracias. Gracias.